Volvamos al neolítico. En el neolítico, con la aparición de la agricultura, surgió la primera economía de producción y con ello un excedente. El excedente, una cantidad de bienes que no necesitan ser consumidos, como todos sabéis. Esto permitió la primera forma de comerciar, el trueque, con el que se intercambiaban bienes directamente, también lo sabéis. Con el paso del tiempo llegó el oro y la plata y el concepto de monedas y dinero. Llegó el dinero en formato de papel y luego, durante siglos y siglos, el dinero no evolucionó mucho. Hasta hace relativamente poco, con la llegada del libro de cheques y la tarjeta de crédito. Pero por fin, ahora, es ahora cuando estamos viviendo una revolución de verdad gracias al fintech. Y ya lo decía el señor embajador esta mañana en su intervención. Vamos a hablar de fintech, pero no yo. Para hablarnos de ello, está con nosotros Guillaume-Alexandre Pitou. Él es el CTO de Basiva. Guillaume, bienvenido. Nos reciben, nos escuchas, Guillaume, Guillaume-Alexandre. ¿Te entendemos? Estoy aquí. Sí, estás ahí. Te oigo, no sé si te veo, no creo que te vea. Pero te oímos. Cuando puedas, comparte directo. Ah, ahí estás, Guillaume. Bienvenido. ¿Está bien? Muchas gracias. Sí, está bien, gracias. Oh, está bien. Esperamos escucharte con mucho interés. Así que cuando estés preparado para compartir tu pantalla. Sí, vamos a hablar, hacer la presentación en español, pero hablo un poquito español. So, disculpeme si no es muy bien. Es bueno. Ya quisiéramos muchos hablar también otros idiomas. Así que utiliza español, francés, inglés. Feel free. Profitez-en. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de French Tech Iberia. Me llamo Guillaume Pitiu y soy el cofondador y el director técnico de la empresa Vaziva. Gracias por registrarse para nuestra presentación. Y también me gustaría hacer gracias con Javier Miguel y Anlor de Baslo para seleccionarmos por esta 10 edición de la French Tech. Y permitimos de presentar lo que hacemos en su querido país. Ok. Bueno, por la presentación de Vaziva. Vaziva es una empresa de tecnología financiera, un fintech, especializada en soluciones de tarjetas de pago prepagadas. Vaziva se creó en 2015 en París, Francia, con la idea de ofrecer las soluciones de dematerialización en la dotación de las empresas para los empleados en una tarjeta de pago. En Francia, más de 4 millones de empleados se benefician del vale de almuerzo. Es uno de los beneficios más populares para los empleados. Y representa más de 60% de los vales de papel. Bueno, actualmente hay más de 100.000 tarjetas de pagos instaladas en los empleados. La tarjeta de pago de Vaziva es una simple solución de distribución de la dotación con una tarjeta de pago más cercana, con un acuento y una aplicación móvil. La red de tarjetas permite pagar en el mayor número de tiendas con un volumen de más de 30 millones de comerciantes en más de 200 países en todo el mundo. Y el pago sin contacto con los 50 euros permite comprar rápidamente y fácilmente. Guillaume, ¿sabes? Sí, yo pensé que no funcionaba el micrófono, pero es bueno. Ok. No, no creo que no funcionaba. No veo la primera slide. I'm just seeing the first slide. Ok. ¿Puedo avanzar? ¿Tú tienes necesidad de ayuda? Yo voy a ver todo de suite. Ok. Ahora, no, ahora, 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 ahora. Ah, ¿está bien? Sí, perfecto. Disculpa. Ah, es mejor. Ok. ¿Puedo nombrar este slide? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Ok. La tarjeta es recalcable con tres años. Eso es más que uno año con el tradicional papel. La tarjeta le permite de comprar con un total securidad, con el pago securo, en línea, con su edil securo. Entonces, cuando el empleado compra en línea A, él recibe un código de validación en su teléfono móvil para comprar fácilmente. Y, en caso de perdido o robo de la tarjeta, el empleado puede solicitar que se bloquee el uso de la misma. Y, el empleado recibe una nueva tarjeta de su compañía para reemplazar la antigua. Perdona, perdona, Guillaume, que te interrumpa de nuevo. Tienes que hacer la pantalla en grande. Estamos viendo todas las slides. ¿Sabes? Puedes compartir pantalla completa. Voilà. No, a ver, no. No, no. A pantalla completa porque estoy viendo las slides en la izquierda. Deberíamos verlo a pantalla completa. Que se dice en francés, no sé cómo lo tienen en inglés. Es extension view o presentation view. Full skin. ¿Sabes? Ahora me veo a mí. Vamos a ver si sigue en... Es que yo lo tengo en inglés y en español. No lo sé. Es presentation view. ¿Será un slideshow? ¿Ves que se pone en pantalla completa? A ver. Sí, Guillaume. Faut lo meter en plein écran, ¿la? Ah, ¿je suis en plein écran? D'accord. Bueno, no, no lo vemos en plein écran. No, no lo vemos en plein écran. Ah, voy a hacer una cosa, espere un momento. Sí. Ah, ta, ta, ta. Hop. Es que debería haber un botón que pone eso, plein écran y se hace pantalla completa. Pero si el equipo de producción me dice, de realización, me dice que podemos seguir así, si no, Guillaume. Saba, ah, a ver ahora. ¿Es mejor? Ah, voilà, ça marche maintenant. Ah, muy bien. Es, pero siempre está en la primera, si puedes subir y avanzar. ¿Quién? ¿Puedes avanzar, no sé, en la otra primera? Sí, está hecho. ¿No puedes ver? No, yo veo que la primera. Ah, claro. Miguel. Miguel. No, Raviar. Sí, ahora creo que esto va a funcionar. Ok. Sí, ahora está perfecto. Por la seguridad El empleador recibe una nueva tarjeta de su compañía para reemplazar la antigua y los subsidios se transfieren a su nueva tarjeta. Solo los subsidios están protegidos. La aplicación móvil La aplicación móvil permitía al empleador de consultar el salto de su tarjeta en tiempo real y la aplicación permitía de ver la historia de los compras como una cuenta bancaria tradicional. Y la aplicación permite ver las notificaciones de los beneficios. Por ejemplo, cuando el hombre puede recibir un nuevo beneficio por el salario o las comidas. Y la aplicación permite tener un soporte de clientes cuando la persona hay un problema con la pérdida o el robo de la tarjeta o el olvido del código PIN. Entonces, es más fácil de tener todo en la aplicación. Y la aplicación es disponible en un ordenador con un navegador web o la aplicación en el Apple Store y Google Play para todos los móviles y tabletas. Lo más importante, los beneficios. El empleado puede recibir un subsidio para el almuerzo basado en el número de días trabajados por mes. La tarjeta puede ser utilizada en todos los restaurantes que aceptan la Mastercard que actualmente representa la mayoría de los restaurantes. Y el empleado puede ordenar en línea la mayoría de las plataformas de entrega como Deliveroo y Uber Eats. y hacemos una forma de solidaridad con los restaurantes porque no tenemos comisiones por las restaurantes. Eso es mejor para un otro beneficio con la tarjeta que es posible es el pago de los salarios. La tarjeta permite a la empresa pagar de microsalarios a los empleados fácilmente y rápidamente. Los empleados pueden beneficiarse de una tarjeta de pago sin necesitar de abrir una cuenta bancaria y por ejemplo para los trabajadores temporales para las cosechas que tienen lugar una o más veces al año. Tenemos también beneficios para los regalos y vacaciones. Por ejemplo para las vacaciones los empleados pueden reservar una billete de avión en un vuelo y en un restaurante o al supermercado. Los beneficios la gestión de los beneficios no por los beneficios es más fácil para el empleador de hacer la gestión tiene una interfaz de gestión simple y eficiente con toda la lista de los empleados y le permite hacer una asignación de beneficios por ejemplo un salario de 50 euros con la tarjeta y después el beneficio el empleado recibió notificación en su móvil que dice que tienes fácilmente cuando que le hace una comparación de soluciones de mercado que tenemos es una comparación para mostrar las diferencias entre nuestra tarjeta de pago y el tradicional check de papel por ejemplo tenemos acceso al internacional con más de 30 millones de comerciantes y con todo lo que lo que dice pagó sin contacto pagó con internet pagó con seguro pagó en centimos de euro porque con un check no puede pagar con un centimo de euro hay que pagar con la totalidad del check es más válido por tres años tienes múltiples beneficios como para comer para las vacancias los regalos los salarios y tienes una aplicación móvil para para tener lo que lo que quiere ver honest honest para tener el sold y otras cosas tenemos un ejemplo de clientes en basiva tenemos más de 100.000 empleados que felices con la tarjeta basiva es una solución que es fácil para las pequeñas medianas y grandes empresas por ejemplo trabajamos trabajamos con vueling y cada empleando recibió una tarjeta para su regalo y sus vacaciones tenemos más 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 clientes por ejemplo Chanel o la Cua Rouge francés con más más pienso que ha finito gracias por participar en este seminario web y estoy a su disposición para cualquier pregunta información adicional muchas gracias guillom sobre todo por el esfuerzo de presentar en español es un detalle estupendo que supongo que has querido tener con toda la audiencia española tiene mucho mérito sí 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 muchas gracias también de me recibir guillom si dejas de compartir la pantalla te puedo hacer un par de preguntas si así te podemos ver por si acaso alguna de las empresas o de las personas que están conectadas a través de swap card quiere charlar contigo les invitamos a que lo hagan luego en privado pero yo te quería adelantar algunas preguntas guillom entonces si puedes dejar de compartir tu presentación así te podemos ver puedes salir no sé cómo sortir si si voy a salir y voy a estar on responder a las que son muchas gracias y adiós si no 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 ok no 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 resté resté avec moi oui je vais te poser des questions guillom si si ça va si tu peux sortir la présentation comme ça je te vois maintenant oui voilà donc on encore quelques minutes we still have some minutes do you want me to speak to you in english or in spanish or in french in english if you want in english okay yes we have a few minutes still guillom so I wanted to ask you a few questions about basiva is that okay yeah so you of course gave you gave us the differences between basiva and other like cheque cheques comidas como we call the other groups yeah and we see the international aspect the centime the you know you were saying etc but a lot of people may be thinking now watching you and listening to your presentation that due to the covid pandemic and all this working from home there must be a decline in the use of this kind of services because people are eating out less so in this sense how do you see that this is going to affect the companies that you work with and yourselves in fact in france we are observing this is the opposite because there is more and more people who need this kind of payment card because in france it is mandatory so they must have this kind of service and they are using less and less paper so they want to have a new way to buy on internet or or more specifically we see that there is more and more people who don't want any more paper checks and want to have a mean of payment easy to use their grants for their donations okay so it's better and I think in Spain there is a market for to do para hacer los salarios, los pequeños salarios, porque tenemos muchas personas que no tienen, por ejemplo, una cuenta bancaria o no pueden hacerlo, y es una solución para tener una carta de pago sin cuenta. Entonces, es un diferente mercado, pero es muy interesante. Ok, Guillaume, entonces dices que todas las empresas buscan clientes, obviamente, y también, en vuestro caso, como tantos otros socios en España. ¿Qué tipo de socio es el ideal en este momento para vosotros, para Basiva, en España? ¿El tipo de socios? De socio, de partner, de alianzas de negocio, qué tipo de empresa o de alianzas? Sí, sí, por ser siempre es a los socios que quiero usar la carta con salarios por los empleadores o los bancos que quieren tener una carta más fácil con user. Y una solución más fácil por los empleadores, por ejemplo. Estupendo, Guillaume, entonces, te voy a tener que dejar para que pases a Swapcard para cualquier conversación más en privado con las personas que nos están escuchando. Así que, si queréis hablar con Guillaume, Guillaume Alexandre Pitú, el CTO de Basiva, él va a estar ahora disponible más en privado a través de Swapcard. Así que, merci beaucoup, Guillaume, felicitación. Merci beaucoup, muchas gracias a todos. On se voit plus tard. Y cuidadé a todos. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias a Guillaume. Seguimos, seguimos. Mientras Guillaume se coloca ya...